Estamos de regreso en Hoy en Durango, gracias por continuar con nosotros, comuníquese con nosotros 812-3360, estamos a sus órdenes para recibir sus comentarios también en WhatsApp y por supuesto en nuestras redes sociales. Y hablando precisamente de las redes sociales, ya vimos el tema en política que se posicionó Belinda a favor de un partido político, Feder de Cabá también lo hizo ya, y ahora vamos a hablar esto de las redes sociales pero enfocado en los negocios. Y para ello tenemos una experta en marketing digital, ella es Gisela Rodríguez, quien nos visita esta mañana. Gisela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, precisamente para platicar de esto de las redes sociales en las negocios. No, pues muchísimas gracias a ti, Gisela. Estamos viviendo en una época que la conocemos como los millennials, todos estos chavos, chavas que se meten a sus redes sociales y empiezan a subir contenido. De repente ellos están muy actualizados en la tecnología, pero ¿qué pasa con quienes tienen un negocio, que ya son personas mayores, quienes están al frente de una escuela como dueños o directores, y de pronto tienen que entrarle a este mundo de las redes sociales y a veces no saben cómo? Esto es el marketing digital, ¿verdad? Así es, el marketing digital pues es obviamente todas las herramientas o todas las técnicas que utilizamos para promocionar una marca o un producto a través del internet. Obviamente hay muchas redes sociales, pero sí hay unas que han causado más tendencia y que pueden utilizar los negocios para aumentar sus ventas. Por ejemplo, ¿cuáles son las redes sociales que atraen a más clientes? Pues mira, hay infinidad, como te digo, en unos países utilizan unas que a lo mejor aquí en México no han llegado, pero para ser exactos, en México la que más tendencia ha tenido es el Facebook. Hay otras, por ejemplo, como el Instagram, pero la verdad es que el Facebook es una que ha causado que todas las empresas tengan una venta considerable a través de ese tipo de promoción. Y es cierto, porque por ejemplo en Estados Unidos yo he visto que usan mucho el Snapchat para subir todo ese Snapchat y aquí en México esa red social, pues yo la verdad tuve un tiempo Snapchat y casi no tenía contactos porque casi nadie lo usa. Sí, de hecho, Facebook en México, según las estadísticas, el 90% de las personas tienen una cuenta de Face. Wow. Entonces eso hace que tengan las empresas un mercado potencial que obviamente hay que atender. O sea, nueve de cada diez personas tienen Facebook en México. Así es. Ya sea para divertirse o para... Obviamente la publicidad es diferente, tu cuenta personal es muy diferente a la cuenta empresarial. Ahí es donde yo la verdad recomiendo que haya un experto, una agencia de publicidad que pueda manejar este tipo de redes. ¿Por qué? Por varias situaciones. Una, por ejemplo, por el tiempo. Hay que invertir este, obviamente, tiempo. Es pasar cierta cantidad de horas haciendo la publicidad. Tienes que tener un experto que te haga una buena imagen, que sea buena calidad en redacción. Entonces sí es recomendable que ustedes, las personas que tienen negocios, obviamente, manejen, tengan a alguien que se encargue de esa parte. Porque normalmente no se tiene el tiempo. Entonces sí requiere de cierta área de expertise para poder manejarlo. Oye, y es que a veces los patrones andan ocupados consiguiendo los productos, la mercancía, y no tienen oportunidad de meterse a las redes sociales. Incluso yo he visto que delegan a una de sus empleados o a uno de sus empleados esta responsabilidad de estar subiendo. Pero como tú lo dices, a veces es necesario tener expertos. Porque hablemos, por ejemplo, de un negocio de venta de paletas de hielo. Pueden ser las paletas más ricas, más deliciosas, pero si les toman una fotografía mala, donde se ve oscura, donde la paleta se ve así como que, ah, pues la gente no va. Exactamente. Tiene que ser una buena calidad de foto. La redacción es muy importante. La ortografía en este momento es muy importante en redes sociales. Entonces sí, de repente se nos va por ahí un error y entonces es garrafal porque de ahí se puede hacer viral. Y entonces la respuesta es contraproducente para la empresa. Y déjame contarte un poquito de los beneficios que tiene. Una parte muy importante es que puedes segmentar. El Facebook te puede ayudar a segmentar tu público. Llega directamente a las personas interesadas. Eso es muy importante. Tú le pones de qué edad a qué edad quieres que lo vean, quién lo ve y en qué momento lo estás viendo. Entonces el alcance es mucho mayor. Tú lo estás viendo al instante y eso te permite ver qué tal está funcionando y decidir obviamente si sigues o no dentro de la red social. Otro muy importante es que tienes retroalimentación por parte del público. Sí, que ahí te escriben. Exactamente. No me trataron bien, me la pasé muy mal. Quejas, sugerencias y eso te ayuda mucho a ti para saber en qué estás fallando o obviamente qué puedes mejorar. Y la otra es que está al alcance de todos. Todos tenemos un aparato celular, una computadora. Entonces eso te permite obviamente tener un mercado, como lo decíamos, potencial, que si de verdad no estás usando las redes sociales, te estás equivocando. Porque es lo que está al momento, es lo que viene adelante por los, como decíamos, los milenios. La generación más nueva ya prácticamente viene con el celular casi incluido. Entonces necesitamos, o todas las empresas necesitan adentrarse dentro de las redes sociales. Oye, ya casi casi nace el bebé o la bebé y le ponen el celular ahí en el pañal, ¿verdad? Así es, ya ellos ya le pican como si nada, uno todavía a lo mejor batalla en aprender una nueva aplicación. Y pues la verdad es que sí les ha funcionado a todas las empresas, obviamente dependiendo del tipo de negocio, pero sí la verdad es muy importante que todos estén dentro de las redes sociales. Oye Gisela, hablamos de este tema, por ejemplo, la radio. En muchas ocasiones se ha dicho que la radio va a desaparecer, algunos expertos o que trabajan en radio dicen que esto no va a ser posible porque es el romanticismo del sonido. Y la misma pregunta yo te la hago, pero en redes sociales. ¿Crees que en algún tiempo toda esta efervescencia de las redes sociales baje, que de repente la gente ya no les haga caso otra vez? Pues la verdad es que no. La tendencia o lo que se dice es que no va a pasar eso. Al contrario, cada vez hay más movimientos en redes sociales, cada vez están creando más aplicaciones. Entonces la verdad es que no. Nos ha pasado que de repente se cae el WhatsApp y todos andamos como locos. Sí, sí, sí. En crisis. Sí, la verdad que lo dudo. La realidad es que va aumentando, más gente se va uniendo a Facebook, gente mayor que normalmente no tenía Facebook. Más, que suben las fotos de cuando uno era niño. Así es. Entonces, no, más bien va la alza. Y eso obviamente pues hay que aprovecharlo, hay que subirnos a la tendencia, a lo que está y sacarle el mejor jugo que se pueda a los negocios en este caso. Entonces la tecnología nos va a abrazar, ¿verdad? No nos vamos a librar de ella en un tiempo. De hecho, creo que no. Tenemos que adentrarnos. Si no le pican, si todavía no le saben, pues lo que les recomendamos es eso, que se metan, que le muevan, que conozcan la parte de las estadísticas que te arroja Facebook, que conozcan. O sea, no pasa nada. Al contrario, te hace ver un mercado o aquellas cosas que normalmente tú no podías tener al alcance en un celular, en una computadora, que a lo mejor lo tenía a cierta área y te pasaba como los resultados. Aquí no. Aquí el empresario, el dueño del negocio puede ver al instante todo lo que se está moviendo y todos los resultados que se están teniendo. Oye, Gisela, ¿y cómo le haces, por ejemplo, cuando los empresarios ya tienen mucho tiempo, tienen restaurantes de 1990, 1980 y de pronto para ellos es nuevo esto de las redes sociales? ¿De pronto te topas con que no confío mucho, que tan caro me va a salir? Yo la verdad es que prefiero no moverle. ¿Hay gente que todavía por este desconocimiento no le entra al mundo de las redes sociales? Sí, fíjate que sí, sí me ha pasado. Pero, ¿qué es lo que hacemos ahí? Nosotros les damos una parte de asesoría en donde ellos aprenden a moverle. Vamos a decir que no tiene Facebook, nunca ha tenido. Entonces, nosotros hacemos la parte de la asesoría, les decimos cómo es que se trabaja y los vamos apoyando de la mano. Obviamente, es una resistencia, no sabes cómo se trabaja, pero prácticamente a lo largo del mes se va viendo, ellos ven el resultado. Porque, ¿sabes qué es lo padre? Que la gente llega preguntando gracias al Face. Si vamos a poner el negocio de las paletas que decías, si tú pones una promoción, la gente llega, oiga, viene el Face, la promoción. ¿Sí es cierto? Entonces, esa es la mejor manera en la que el cliente sabe que le funciona. Y aunque sea un adulto mayor que tenga un restaurante de hace 30 años, se va a dar cuenta que obviamente estar en redes sociales le funciona perfecto. Pues sí, fíjate, nada más las redes sociales ya se han convertido como una ventana que permite que los clientes estén cerca de sus negocios, de sus artistas, de políticos, y que también les puedan enviar sus comentarios. ¿Qué no les gusta? ¿Qué les desagrada? Y pues ahora sí que ahí está la plataforma para que la gente se exprese. ¿Qué sé dónde te puede contactar la gente? ¿Hay un número? Sí, claro que sí. Mira, pues yo tengo mis redes sociales. La página es His and Colors, es la agencia. Y tengo el número de celular, ahí también me pueden encontrar. El celular es 618-208-7517. Ahí podemos platicar. Yo la verdad sí los invito. La publicidad es una inversión, más que un gasto, es una inversión. Es una inversión. Una inversión que a largo plazo se va a ver reflejada y yo les aseguro que quien esté dentro de las redes sociales aumentará sus ventas considerablemente. Oye, las redes sociales es un arma de doble filo porque si tú no tienes un buen negocio, si no cuidas la higiene de tu negocio, peor si es de comida, si haces algo mal en el servicio. Por ejemplo, a mí una vez saliendo de un lugar de venta de comida, un mesero nos persiguió y nos dijo que la profina hasta la calle. Y si no hacen las cosas bien, la gente te lo demanda, ¿no? O sea, en Facebook te escriben y se hace viral, te agarran en memes. Puede ser como arma de dos filos, ¿no? Espada de dos filos. Sí, exacto. Por eso hay la importancia de tener un experto que pueda mediar las cosas, que pueda mediar los comentarios. Y obviamente es un todo, no nada más son las redes sociales. Entonces, tu empresa debe estar con calidad, con higiene y que la imagen que sea en redes sociales, obviamente también sea acorde a lo que tú llegas a ver al negocio. Sí, porque en redes sociales puedes ver un negociazo, un producto muy padre y de pronto vas al negocio y luego, ¿qué pasó? ¿qué hicieron? Exactamente. Y se ve el cambio muy fuerte, no muy brusco. Sí, sería un todo, pero sí los invitamos a que se introduzcan en las redes sociales. Muy bien, pues Gisela Rodríguez estuvo con nosotros, ella es experta en este caso de los manejos de las redes sociales para el mundo empresarial. Te agradezco mucho, Gisela. No, gracias a ti. Que estés bien, que tengas un muy buen día y ahora vamos contigo, Alejandra. ¡Gisela!